María es una mujer de 46 años, ella ya es mamá, es una mamá joven y es una mamá muy guapa, pero sus hijos notaban que de repente ella no estaba o no se sentía cómoda con su cuerpo y por lo tanto siempre estaba con el mismo tipo de ropa ancha, siempre holgada. Hola, soy María, tengo 46 años, soy ama de casa y me voy a realizar una abdominoplastía. Había quedado con una piel bastante arrugada y fofa después de haber tenido a sus hijos. Tengo 46 años y veo que ya ha cambiado bastante mi cuerpo, por los tres embarazos que he tenido, porque al principio era delgada y de ahí con el tercer embarazo ya empezó a cambiar mi cuerpo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. A ver, cuéntame, ¿qué te podemos ayudar a ti? Doctora, quisiera realizarme una abdominoplastía. ¿Ya? Porque a raíz de mis embarazos y que supongo por la edad también me ha crecido demasiado el abdomen. Normalmente siempre usaba ropas pequeñas y pegadas al cuerpo, pero ya de ahí cambió totalmente mi figura. Yo veo que tu estructura ósea es delgada, entonces me imagino que antes de ser mamá ha sido súper flaquita. Delgada, delgada. Entonces probablemente tengas acúmulo de grasa y también pues estas flacidez que obviamente se han generado. Bastante flacidez, doctora. Entonces lo que hacemos es sacar esa piel que está maltratada y que como tú misma dices, ni el gimnasio la va a arreglar porque lamentablemente es así. Me dice, mamá, tú ya no te vistes como antes. Cuando eras más joven se te veía bien todas las ropas que te ponías. Ahora te vistes así como te contaba, que me he visto ahora un poco tapándome. Sí, vemos que efectivamente pues no, la cantidad de estrías que tienes en la parte inferior del abdomen y el ombligo pues triste como siempre decimos porque esto denota que tienes flacidez en toda esta parte superior. Vimos que obviamente sí había una flacidez, había estrías, la piel fofa, tenía grasita acumulada en varias zonas del cuerpo, incluyendo los brazos, la espalda. Ahora aquí como te decía sí podemos sacar grasita, mira, acá también tienes en esta zona un poco de grasa. Ojo que también hay flacidez, mira, pero sí hay grasita. Aunque no lo creas me deprimo un poco por lo que estoy pasando ahorita, porque no puedo vestirme como yo quisiera. Entonces yo he visto los cambios de la doctora Martínez y cambian totalmente las personas, o sea, su físico cambia. Yo creo que vas a quedar muy bien porque tienes una buena estructura delgada y sí creo que te vamos a poder marcar una buena cintura. Ok, listo. Entonces hagamos análisis y vemos pues cómo estás de hemoglobina, que es lo más importante, y ya separamos la fecha para la cintura. Ok, listo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya estamos en el día de la cirugía, ¿cómo te sientes? Tranquila. Vamos a tomarte fotos y a marcar, ok. Párate por aquí. El día de la cirugía María llegó muy entusiasmada, ella estaba bastante tranquila. Siempre es importante marcar todas las áreas en las que se va a trabajar para que la paciente se sienta también segura de que todo lo propuesto en el pre de la consulta se va a realizar en el acto quirúrgico, ¿no? Mira, ¿ves? Esto de aquí, sí. Esto de acá, esta grasa de acá, hay que sacarla igual acá. Porque se ve ancho, ¿no? Sí, claro. Yo quiero que el busto se vea más, más redondo, más estilizado. Entonces, ya estamos listos, pasamos a sala de operaciones, ¿ok? Y ya nos vamos ahí adentro. Katia te va a acompañar. Bien, ya comenzamos a hacer lo que es la lipoaspiración PAL en la paciente. Primero vamos a hacerle toda la espalda. Vamos a injertar un poco de grasa en las zonas marcadas para darle un poco más de volumen en la cadera. Y de ahí ya nos vamos a ir adelante. Son bastante tiempo que yo me he decidido a hacerme eso. O sea, siempre lo he tenido en mente, pero tenía siempre el temor. Pero como he visto que la doctora Martínez lo hace tan bien, entonces me he animado por ella, por la doctora Martínez. La doctora Martínez es una persona muy asequible. Te da confianza, te trata como si te conociera de tiempo. Entonces, yo estoy contenta, esperando el momento. La mayoría de casos que necesitan una abdominoplastía, el corte va a ser amplio. Porque no queremos que queden las famosas orejitas de perro. Que son simplemente como retazos de piel que pueden quedar en la parte lateral del abdomen. Y eso es algo que queremos evitar al 100%. Entonces, es importante que el corte nos permita retirar toda esta piel y que no vaya a quedar piel sobrante. Bien, ya terminamos la cirugía de María. Hemos hecho una lipoabdominoplastía. Hemos obtenido aproximadamente unos 2 litros de grasa pura. Hemos injertado en el glúteo como ella quería y en la entrepierna. Y también hemos podido hacer su abdominoplastía para retirarle todas las estrías y corregir esa flacidez que tenía en el abdomen. Dentro de un mes estaremos viendo sus resultados, que estamos seguros quedarán espectaculares. ¡Hola, Lourdes! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tenemos un mes de la cirugía y vamos evolucionando muy bien. Has cambiado bastante. De lo que éramos, teníamos bastante grasita en los costados. Como ahora ya se te define la zona de la cintura, tu ombligo también ha quedado bien natural. Y sobre todo que, sí, sobre todo que la definición que le hemos dado acá al costado hace que se te marque bastante bonita la zona del abdomen. Esto que todavía está ligeramente hinchadito, vamos a ver que al tercer mes, ¡pap! Se pega totalmente. Sí. En el postoperatorio hemos estado viendo a María cómo se ha ido recuperando paulatinamente. Ella tiene un mes de la cirugía. La licitocultura se ve mucho más delgada. El glúteo comienza a tomar más forma. Y obviamente el abdomen ya lo comienza a ver plano. Y esto es muy importante porque la paciente, ya llegado el mes, se ve un cambio. Se ha definido bastante la zona de la cintura. Ya no tenemos los rollitos que teníamos acá los costados. Lo que pasa es que muchas pacientes ya no se acuerdan de cómo eran antes. Vamos a tomarte unas fotitos. Párate aquí. Cómo tenías toda esta piel pues estriada, colgadita, el ombligo que ni se veía triste y estos chanchitos a los costados, ¿no? Igual acá en la zona de las axilas y la espalda también, ¿no? Los rollitos, bastante grasita acá arriba. Y todo eso se ha sacado y ahora tu espalda se ve pues mucho más estilizada y el abdomen es totalmente otro, ¿no? En realidad estamos muy contentos con el resultado de María. Ella ha sido muy buena paciente y esperamos que disfrute y que hoy en día pueda, y yo creo que lo va a hacer, cambiar de atuendo, mejorar su aspecto físico externo en general en cuanto a la calidad de ropa que compre y que sus hijos estén contentos de verla mucho más feliz. Y yo creo que el día de hoy ya lo ha conseguido. Has tenido un excelente resultado. Vas a ver que va a seguir mejorando en el tiempo y bueno, en verdad ha sido un excelente paciente. Mucha paciencia. Listo, María Lourdes. Entonces ya te estoy viendo en una próxima consulta. ¿Ya? Y bueno, disfruta tu cuerpo. Después de la cirugía me siento contenta, segura de mí misma. Ya no tengo el abdomen que tenía prominente. Ha desaparecido todos los bajos que tenía por los costados. Mi figura está más estilizada. Y también he bajado un poco de peso. O sea, estoy, en líneas generales, estoy contenta. El trato de la doctora Martínez antes, durante y después de la operación ha sido excelente, de verdad. Es una persona maravillosa. Es muy asequible. Te da confianza, te da seguridad. Estoy agradecida con la doctora, con todos estos trabajadores. En realidad, es una persona que sabe lo que hace. Si me volvería a operar, apostaría por ella otra vez. Agradezco a Cuchi Salón Spa de La Molina, que me ha dejado el peinado como yo quería. El maquillaje también ha sido un maquillaje sobrio, a mi gusto. Y agradezco a Katy también, que se ha encargado de mi maquillaje. Gracias. Gracias.